Un día 15 de marzo del año 1982 comenzó por la pantalla de Canal 13 la teleserie Alguien por quien vivir. El lleno es calma, una voz dentro de mí, le ha pedido a aquella estrella que se muere en el azul. Alguien por quien vivir, alguien por quien vivir. En cada encuentro te he inventado, alguien por quien vivir. En cada entrega te he soñado, cruzaste mi puerta, tocaste mi lecho. Te invité a quedarte, te marchaste lejos, yo debo buscarte y debo alcanzarte. Alguien por quien vivir, alguien por quien vivir.